Estamos en vivo, diputado presidente. Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros, diputados. Gracias por atender esta sesión extraordinaria de conformidad al artículo 51 y 52 de nuestro reglamento para atender en una extraordinaria un par de temas que son relevantes. Saludamos también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de diversas plataformas digitales y vamos a realizar esta sesión. Únicamente cuenta con un comunicado y tres puntos que estaremos revisando y que prestaremos poniendo a su consideración tres acuerdos. Y si le permiten, pues le daríamos solicitarle al licenciado Fernando Cuellar de lectura de la lista de asistencia y nos informe la verificación de coro. Adelante, licenciado Cuellar. Por supuesto, diputado presidente. Muy buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Deportada, Marta Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Presente. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Mauricio Tave y Chartea, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Diputado Cristian Damián, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Presente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Presente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD. No está de momento. Diputado Armando Tonatiú González Casi, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Presente. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Presente. Gracias. Buenas tardes, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Presente. Gracias, diputada. Diputada, Janet Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Janet Guerrero, presente. Gracias. Diputado Fernando José Aboy Tizarro, coordinador de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. Presente. Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria del PRI. Diputado Presidente, le informo que contamos con el quórum legal para ayudar a cabo esa reunión. Es cuanto. Gracias, secretario. En este momento se abre la sesión. Con antelación, me permití remitirles el contenido de los asuntos que estamos presentando en esta sesión para su análisis. Y le pediría, por favor, al secretario técnico, dar lectura del orden del día y preguntar a los presentes si estamos en condiciones de aprobarla en sus términos. Adelante, secretario. Mucho gusto. Gracias, señor presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a presentarles la propuesta de orden del día para su discusión, modificación y, en su caso, aprobación. Ya había adelantado un poco el presidente esta sesión extraordinaria de hoy, 9 de septiembre, con los siguientes puntos. Lista de asistencia y verificación del quórum. Dos lecturas y aprobación del orden del día. Un comunicado, oficio CGP del Grupo Parlamentario de Morena, 047-2020, suscrito por la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, donde solicita la inclusión de las comparecencias correspondientes a la glosa de las secretarías de las personas titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Salud. Cuatro proyectos de acuerdo, que son tres, el primero es el acuerdo CCMX-JUCOPO 030-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias de las personas titulares de las secretarías de gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, para la glosa del segundo informe de gobierno. El otro punto dos, que es el acuerdo CCMX-JUCOPO 031-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias ante las comisiones del Congreso para los efectos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de las personas titulares de las secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad, así como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México, de acuerdo al siguiente calendario. El último, el 4-3, Acuerdos SMX-1-JUCOPO 032-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se establece el calentario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año, el ejercicio legislativo del Congreso de la Ciudad de México, primera legislativa. ¿Cuánto, presidente? Sí, le solicitaría, si es tan amable, de recoger la votación de las coordinadoras y coordinadoras integrantes de esta junta, por favor, secretario. Con mucho gusto. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación en el orden de día en los términos discutidos, por lo que le solicito atentamente que en votación nominal indiquen su nombre y el sentido de su voto. Diputada Marta Avila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. A favor. Gracias, diputada. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. A favor. Perdón, perdón, perdón. Nada más vota la invitación. Sí, sí, sí. Una disculpa, es que tengo la lista de corrida. Diputado Mauricio Tabechatea, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Entonces, adelante, gracias, diputado Tabe. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Donatío González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Donatío González, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Boitizaro, coordinador de la asociación parlamentaria del Partido Encuentro Social. Boitiz en pro. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, compañeras, compañeras. Informo que el presente punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. El siguiente punto en el orden del día, el punto número tres, es el punto de la asociación de los comunicados. Quiero permitirme darle lectura. Es el oficio CGP del Grupo Parlamentario de Morena 047-2020, sustituido por la diputada Marta Soledad Dávila Ventura, donde solicita la inclusión de las comparecimientos correspondientes a la glosa de las secretarías, personas titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Salud. Hola, doctor. Motivo esencial, que es lo que genera esta sesión extraordinaria, esencialmente en fundamento a este oficio que hemos recibido. ¿Les parece bien? Daríamos paso al punto número cuatro, la aprobación de los acuerdos. Le pediría, secretario, dar continuidad al orden del día con el punto número cuatro de los acuerdos que pondremos a consideración. Por supuesto, si me permiten, pongo a su consideración el resolutivo del Acuerdo 30. Este acuerdo establece primero que se aprueban modificaciones a las comparecentes ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México por medios remotos para agregar a las personas titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y a la de la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México, para la glosa del segundo informe de gobierno, para quedar conforme al siguiente calendario. Dependencia de Secretaría de Gobierno, titular José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, fecha 18 de septiembre, hora, 10 horas. Secretaría de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Arfuch, 21 de septiembre, 10 horas. Secretaría de Administración y Finanzas, licenciada Lucelena Escobar, 21 de septiembre, 13 horas. Secretaría de Salud, doctora Oliva López Arellano, 23 de septiembre, 10 horas. ¿Es cuánto, dictado presidente? Gracias. Si no hubiera comentario al respecto, le pediría, secretario, recogiéramos el sentido del voto de las compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios, por favor. Con mucho gusto. Con instrucciones de la presidenta, se ameto a votación el presente acuerdo en los términos presentados, por lo que le solicito atentamente en votación nominal, indiquen su nombre y el sentido de su voto. Diputada Marta Ávila Aventura, coordinadora del Grupo Parlamentario Morena. Marta Ávila, a favor. Diputado Mariso Tave Chartea, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Mauricio Tave, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Armando Tonati González Cáceres, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Armando, creo. Tonati González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Boitizarro, coordinador de la Junta de Acción Parlamentaria del Partido de Encuentro Social. Boitiz en pro. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Presidente, le informo que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Gracias, secretario. Sería tan amable de continuar con el orden del día, el siguiente punto en el orden del día, y de igual manera ponerlo a consideración de las y los diputados. Sí, es tan amable. Informo, diputado presidente, que se acaba de integrar el diputado Jorge Gaviño Ambriz. Bienvenido, diputado. Es el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Este segundo acuerdo es muy concreto. El 32 se deriva de que al integrarse las dos secretarías, pues se tienen que correr las fechas. Las secretarías iniciaban con el día 23, iniciaban con el día 23 y ahora arrancan con el día 25. Por eso es que ahora, en el acuerdo primero, se aprueban las comparecencias ante las comisiones señaladas del Congreso para los efectos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de las personas titulares de las secretarías abajo mencionadas, así como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la ciudad, de acuerdo al siguiente calendario. Por eso, solo refiero, primero, Consejería Jurídica y Servicios Legales, 25 de septiembre, 9 horas, Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, así como la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la Secretaría de Trabajo y Fomento, 25 de septiembre, 12 horas, Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social al Empleo. Y todas las demás no tienen ningún cambio, simplemente se recorren la fecha, ya se revisaron los días, se combinó en que no había problema con estas fechas y, por lo tanto, se pone a consideración de ustedes. Si no hubiera comentarios, compañeras, compañeros diputados, le pediría al secretario que ponga en consideración el sentido del voto para este acuerdo, si es tan amable. Adelante, secretario. Por supuesto. Por instrucciones de la... Presidente. Adelante. Sí, hay una. Adelante, diputado Jorge Gaviño. Solamente una consulta. Se había comentado la vez pasada la posibilidad también de integrar a la fiscal, no sé si se consideró o la razón por la cual no se consideró. En esta consideración, diputado Gaviño, una vez que la fiscalía se entiende como un órgano autónomo, de igual manera se tiene planeada el acuerdo para, en sesiones subsecuentes, solicitar su comparecencia en este marco de evaluación del segundo ejercicio de gobierno de la ciudad, pero por ese sentido no forma parte en este paquete de dependencias, instancias del gobierno central de la Ciudad de México. Pero en breve estaremos proponiendo, hemos estado ya en diálogos para proponer la fecha de comparecencia en su momento de la titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo. Gracias, diputado Gaviño. Importante. Adelante, secretario. Procedo, presidente. Muchas gracias. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el presente acuerdo, desisto, el acuerdo número 31, en los términos presentados, por lo que le solicito atentamente en votación nominal, indiquen su nombre y el sentido de su voto. Procedo entonces, diputada Marta Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Marta Ávila, a favor. Muchas gracias. Diputado Maricio Tave Echartea, coordinadora del Grupo Parlamentario de PAN. Maricio Tave, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del Grupo Parlamentario de PAN. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Armando Donatío González Taze, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Donatío González, a favor. Diputado, diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Aboytizarro, coordinador de la asociación parlamentaria del Partido Encuentro Social. Aboytiz, en pro. Gracias, diputados, diputada. Presidente, le informo que el presente acuerdo ha sido aprobado por anonimidad, por lo que pasaríamos hasta el siguiente punto del orden del día. Gracias, secretario. De igual manera, informo, se incorpora la diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien le damos la bienvenida a representante del Partido Verde Ecologista. Le pediría, secretario, diéramos lectura a la propuesta del tercero y último acuerdo de esta sesión y darle lectura y ponerlo en consideración de las y los diputados coordinadores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se quita, se cancela y se precisa el día jueves 17, que es una sesión solemne de informe de gobierno. Son las dos modificaciones que tiene, por lo demás, este, 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 este resolución. Es cuanto, diputado presidente. Lo pido, le pido, lo someta a votación, por favor, secretario. Y con mucho, con mucho gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el presente acuerdo para la versión escenográfica, lo refiero. Es el 32, el último, en los términos presentados, por lo que le solicito atentamente en votación nominal, indiquen su nombre y el sentido de su voto. Diputada Marta Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputado Mauricio Tave Chartea, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Mauricio Tave, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Penetú González Cácer, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Donatío González, a favor. Gracias, diputado Circe Camacho. Diputada Circe Camacho Bastira, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Aboitizaro, coordinador de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. Aboitiz en pro. Diputada Alessandra Rojo de la Vega, como representante del Partido Verde Ecologista. Alessandra Rojo de la Vega, a favor. Muchas gracias, diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente, se aprueba por unanimidad el acuerdo número 32. Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados. Una vez que esta es una sesión extraordinaria, no existen en el orden del día temas a discusión en asuntos generales, por lo que una vez que han sido aprobados los acuerdos motivo de la presente sesión, se daría por concluidos los trabajos de esta primera sesión extraordinaria. Si estamos de acuerdo, si no hubiera ningún comentario, estaremos dando entonces por terminada esta sesión. Agradezco su presencia para esta fusión emergente, que atiende, por supuesto, las necesidades emergentes en función de lo que tiene que ver la glosa de la comparecencia, el informe de la jefa de gobierno. Es cuanto y que tengan muy buenos días. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Un buen día. Gracias. Un buen día. Hasta luego. Gracias.